¿Tendrá que estar en tratamiento psicológico durante tres años, por lo menos? Bueno, pues suena bien, ¿no? Lo que me están diciendo. Creo que debe de atenderse. Si va a tener este proceso de curación, pues qué bueno por él y por la gente que lo rodea y por la gente que lo queremos. Y si va a tener una multa económica, pues así funcionan las leyes, ¿no? Igual hay un daño que no se quita con nada, pero si hay que pagar, pues no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Así funciona la justicia y sin duda que será para él, pues algo, esta vivencia yo creo que le va a dejar muchos aprendizajes. ¿Se pondrá en contacto con él ahora que haya la probabilidad? Probablemente sí, pues hay que estar con la gente con la que uno tiene lazos. Yo tengo lazos con él, los he tenido profesionales, afectivos. Lo que sucedió fue algo lamentable. La vida sigue, ¿no? El señor Daniel Sorio nos dijo que él le daría trabajo. ¿Usted lo haría también? ¿Lo recontrataría si hay el proyecto? No en esta novela, sino en otras. Pues no lo sé. Primero hay que tener el papel, ¿no? O sea, no había pasado nada de esto y de Amores Verdaderos hasta ahorita. O sea, pasaron tres o cuatro proyectos donde no lo llevé y no es porque no lo quisiera contratar, sino que primero que nada tiene que ver el personaje, ¿no? Claro. Es como, o sea, me acabo de enterar, no he pensado si lo contrataría o no. Claro. Pienso, pienso que sí. O lo hablaría con la empresa. Pues sí, yo creo que en este tipo de cosas tienen que ver opiniones, pues, de la propia empresa. ¿Te gustaron estos videos? Puedes ver más. Claro. Suscríbete a nuestro canal, El Rolis. Y ya sabes, dedito para arriba o dedito para abajo. De todo, de todo se vale. Bye, bye. Jiji. ¡Suscríbete al canal!